Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y la comunidad del municipio de Saravena atrapó a un ladrón que le había robado un bolso a una mujer. Lo ataron a una columna en la plaza de mercado de ese municipio y posteriormente lo entregaron a la policía. Un ciudadano grabó con su teléfono celular cuando la comunidad logra atrapar por sus propios medios a un delincuente cuando le había hurtado un bolso en plena luz del día a una mujer en el municipio de Saravena. Según testigos, el hombre fue capturado por la comunidad en el sector de la plaza de mercado de Saravena cuando pretendía huir con el bolso de la señora que le había hurtado. La comunidad logra atraparlo y luego lo atan a una columna de la plaza de mercado para llamar las autoridades para entregárselo a la policía nacional. El delincuente es conducido por la comunidad hasta la estación de policía de Saravena para ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Los habitantes del municipio de Saravena están cansados que cada rato se estén presentando hurtos en las diferentes calles de la ciudad sin que las autoridades tomen algunas medidas para contrarrestar a estos delincuentes.